Como una nueva alternativa para los comunicadores sociales de Beidupar y el Departamento del Cesar, nace una nueva organización. El PAC, Periodistas Agresados del Cesar, es una organización que fue conformada recientemente por un grupo de periodistas de Beidupar que vieron la necesidad de trabajar en pro del gremio. Beder Guerra fue elegido presidente al igual que el resto de la Junta Directiva. CNC Noticias Beidupar habló con él de los retos que le esperan en esta nueva conformación de periodistas. Bueno, estamos convirtiéndonos en una alternativa de trabajo en favor de los periodistas. En favor de, bueno, la misión de nosotros que es el periodista, la persona, trabajar en favor de sus causas, de la salud, de su bienestar, de la educación, pero también por recuperar los espacios de la profesión. Los periodistas interesados en pertenecer a este gremio solo deben cancelar una cuota mínima para gozar de los beneficios que tendrán. Tenemos personería jurídica, estamos en la Cámara de Comercio, guían todo lo legal. Es una organización abierta, todo el que quiera pertenecer puede hacerlo, no es un trámite complejo, solamente es llenar un formato con todo el nombre y todo lo que representa la persona y pagar 20 mil pesos que es lo que cuesta la afiliación.